¡Suscríbete! Y en este momento vamos a hablar de esta ley que ha entrado en vigencia a partir de hace unos meses aquí en la provincia de Mendoza que se llama Entramos Juntos, que contempla que las personas con diferentes discapacidades puedan estar en todo momento acompañados por sus mascotas tan necesarias para ellos. Bueno, ¿cómo se ha empezado a implementar aquí en la provincia de Mendoza ya los diferentes locales comerciales? ¿Están enterados de la implementación de esta ley? No, hasta el momento nosotros lo que buscamos es la difusión de la ley, porque es una ley que si bien ha sido dictada a nivel nacional desde el año 2013, todavía no tiene como un amplio conocimiento a nivel social de qué trata, qué es lo que se puede hacer con respecto a los animales guía o de asistencia. Desde el año 2013 que se aprobó a nivel nacional, pero recién ahora acá en Mendoza la están empezando a implementar. Claro, una adhesión en el mes de agosto a nivel provincial. ¿Pero por qué tardó tanto? Y en realidad no hay motivo específico. No hay motivo específico, en realidad tiene que ver con cuestiones legislativas, pero no hay un motivo específico. También no hay una amplia difusión de la actividad, de lo que es un perro de asistencia, qué utilidades puede tener. Entonces, bueno, nosotros lo que buscamos con la campaña de Entramos Juntos es que incentivar a que esta actividad se pueda realizar, porque es un derecho que la ley establece, que toda persona que tenga una capacidad diferente, que tenga un perro entrenado para esta actividad pueda ingresar con su animal. Claro, no estamos hablando de mascotas en general, no es que todos los locales ahora van a tener que ser pet friendly, como se le llama y demás, estamos hablando de casos puntuales y específicos. Tiene una función específica, sí, ahí la doctora nos puede explicar mejor la función del perrito, no que es un perrito que está entrenado para cumplir con esa tarea específicamente. Bueno, generalmente se utilizan caninos, por el momento, porque hay gente que también prefiere felinos, pero no está todavía eso. Es muy común. Pero para que puedan ser considerados animales asistentes, tienen que pasar primero por distintos exámenes previos, digamos aptitudes, exámenes de aptitudes. Se tienen que graduar de alguna manera, ¿no? No, es como cuando las personas quieren ingresar a un trabajo, bueno, ellos también. Sí, el psicofísico. Exacto, el psicofísico, esa es la palabra. ¿Por qué? Porque sabemos, bueno, no sabe todo el mundo, pero los animales transmiten muchas enfermedades al ser humano. Ajá. Entonces es muy importante que pasen primero por este examen psicofísico, en donde primeramente se hace un, el psicológico, digamos, que lo hace una veterinaria dedicada a metodología, que es el comportamiento animal. Y si el animal pasa a esa parte, que no sea agresivo, que no tenga ningún problema de... Para socializar más que nada. Claro, exactamente. Y después es la parte física, que es la parte física, que es lo que vemos, hacerle primeramente un chequeo completo, análisis de sangre, bioquímica acérica, para ver que todos sus órganos funcionen bien, que estén bien sus articulaciones. Y una parte, pero súper importante, es que no tenga ninguna enfermedad transmisible al hombre, que se llama enfermedades zoonóticas. Claro. Como son leishmaniasis, leptospirosis, bueno, la rabia, para eso tienen que tener su plan de vacunación completo. Por supuesto. Que eso se comienza de cachorrito, y una vez esté terminado eso, su plan de vacunación, eso tiene que ser anual. Bien. Y bueno, cuando se hacen estos análisis sanguíneos, se aprovecha para hacer los test de diferentes enfermedades zoonóticas transmisibles. O sea, que son transmisibles. Y a partir de que el perro está apto, allí se comienza con un entrenamiento para poder acompañar a esa persona específica, ¿no? Totalmente. Que es lo que hace a Yelena Carranza. Para entrenar, justamente. Por ahí estamos muy acostumbrados a pensar en personas con discapacidad visual, cuando hablamos de perros con compañía. Pero imagino que quizás hay otras discapacidades que requieren, ¿no? Muchas discapacidades que pueden acompañar. ¿Como cuáles, por ejemplo? No, cualquier persona que tenga una capacidad diferente. Por ejemplo, estamos hablando de personas que tienen movilidad reducida, que están en sillas de ruedas. Autismo. También en el autismo. Como, bueno, hay muchas cuestiones en las cuales también es apoyo emocional, que sin llegar a ser una discapacidad, también se utiliza también, por ejemplo, en Europa. Es muy utilizado y autorizado el tema de que los animales puedan ingresar con la persona cuando tiene miedo a volar, o sea, esas fobias. Claro, no estamos hablando de una discapacidad en la que se necesita quizás como guía al perro, sino como ese apoyo, ¿no? Es en las dos partes, sí, sí. Perfecto. Y esto me imagino que surgió a partir de la problemática de que quizás muchos locales, imagino gastronómicos, sobre todo, venía la persona con su mascota de compañía. Sí, sí, sí. Y no le permitían el ingreso, ¿no? Lo que se busca, que es, bueno, lo que vamos a, de paso los invitamos, el 22 vamos a hacer una charla como un poco más informativa de todo lo que implica esta ley en Café Posible, en Calle Rivada y en Centro, así que bueno. Es el café inclusivo por excelencia. Inclusivo, pero bueno, que ahí Juan Manuel nos ha abierto el espacio y nos está acompañando. La idea es poder hablar un poco más de qué nos permite hacer esta ley, porque obviamente la idea es que estos animales que estén previamente entrenados, con toda su certificación y demás, puedan ingresar a los lugares habilitados que, de paso, hay que decirlo, es cualquier lugar en donde la persona que lleve el animal vaya. Si quiere ir a hacer un trámite, a una oficina pública. Y debe contar con un certificado. Un certificado que se lo tenga. Que avale que esa mascota es de compañía. Claro, que está específicamente como acompañante de la persona usuaria. ¿Y cómo se entrena a un perro para ser una mascota de compañía? Se lo vamos a preguntar a Yelen Carranza, que ya está junto a nuestro compañero Lucas Castro, y que ha traído un precioso perrito que ya nos acompaña. Y viste, Luque, que por lo general vemos que son labradores. ¿Será una raza con mayor predisposición para ocupar este rol? Todo eso se lo vamos a preguntar a Yelen, a Yelen, bienvenida. Y a Joey, mirá lo que es Joey, mi nuevo amigo. Muy lindo. Hola, Joey, hola, no, no, es un amor. Han jugado mucho, te hemos visto cómo le rascaba la pancita. Ay, mirá cómo le da beso. Hola, Joey. No, es divino. A Yelen, bueno, me gustaría que nos cuentes, primero, cómo es el proceso, que ahí Clari nos preguntaba desde el piso, de entrenamiento. Un perro de compañía, qué tiempo lleva, cómo es. Un proceso lleva dos años, sí, el animal es evaluado desde que nace y es monitoreado durante esos dos años de vida, sí. Hay cuatro procesos que son importantes cumplirlos, que es, digamos, la selección, la socialización, la educación y el entrenamiento del perro de asistencia. Bien, ¿y cualquier raza se adapta? ¿Tienen que ser razas puntuales? Se trabajan dos razas, que son las que están, las más que se han puesto a prueba, que son los labradores y los golden. Ajá, ok, ok. ¿Y todos los perros necesitan conocer ya a la persona que van a acompañar o pueden empezar previamente este proceso destinados a acompañar a alguien en el futuro? Normalmente el proceso se hace por el adiestrador, sí, los entrenadores y todo el equipo interdisciplinario y luego se hace el acoplamiento con el usuario o con la familia del usuario. Claro, es fundamental que lo conozcan porque van a ser como una dualidad, una misma persona, el animal y la persona. Sí, compañeros y 24 horas. Sin duda, es muy importante. Y contame cómo es ese proceso, me decías, este proceso de dos años, ¿no es cierto? Pero ¿por dónde se empieza? ¿Cómo comenzás a entrenar al animal? A los seis meses de vida, más o menos, se va haciendo lo que es la obediencia, sí, la educación y luego de ahí, cuando ya está socializado, habituado y educado, se empieza el entrenamiento. Bien. ¿Tienen alguna edad puntual para comenzar o tienen que comenzar de cachorros? Y eso es, se va evaluando con los profesionales, etólogos, veterinarios, eso el equipo interdisciplinario y nosotros, los entrenadores, bueno, lo vamos evaluando, depende del ejemplar. Es importante generar conciencia y que la gente sepa lo fundamental que son los animales de compañía para muchas personas. Totalmente, totalmente. Mejoran el ánimo, disminuyen el estrés, no solo en los perros de asistencia, sino en la parte emocional, sí, de las personas. Sin duda, sin duda, les da confianza también para poder movilizarse, ser independientes. Totalmente, y seguridad e independencia. Total. Claro, y recién me mostraba, no sé si lo alcanzaron a ver, se sienta, da la patita. ¿Podemos hacer algo de eso? Sí, por favor. Mirá, a ver si no sale. Vamos, arriba, vení, Joy. Mirá. Mirá, Joy. Sentado. Mirá. A ver, vení. Vení, Joy. Vení, gordo. Vení, sentado. Ay, no, no, me mata. Yo que eso cinco. Vamos, vamos, gordo. Mirá. Dale, Joy, que es tu momento de fama. Vamos, vamos. Mirá. Hay claras que hay mucho estímulo, Clary. Y sí, me imagino, tiene el público que lo está viendo. Recién está doliendo los árboles. Pero se porta re bien. No, es divino, no sabes lo que es. Arriba. Un año tiene, un año, es chiquito. Joy, volé, Joy. Vamos, Joy, mirá. Arriba. Sentado, mirá. Sentado. Y estos perros que ya están destinados a ser de compañía, ¿pueden estar con cualquier tipo de perro, de cualquier tipo de estímulo o necesitan estar siempre acompañando a su dueño? No, ellos tienen su tiempo de trabajo, que son pocas horas al día y tienen sus ratos de ocio. Ah, ok, o sea, no es 24 horas, sino que es tiempo específico para estar activos. Claro, claro, es cuando el usuario lo requiere y lo necesita, pero también es un perro, es una mascota y, bueno, también tiene su... Se quiere ir también. Vení, Joy. Es que, claro, tiene mucho estímulo acá. Mirá, sentado. Ahí está, sentado. Mirá. Luqui, ¿le puedes preguntar si Joy está en entrenamiento actualmente o si ya es mascota de compañía de alguien? Vamos, mirá. Es el perro familiar. Contanos, ¿él está entrenado? ¿Es perro de compañía de alguien puntual? Él es nuestra mascota, sí, pero no es un perro de asistencia, pero tiene las habilidades de lo que es un perro de asistencia. Claro. Y en poco tiempo ya ha aprendido bastante, me imagino, porque si tiene un año recibe una estimulación temprana. Es que es un entrenamiento diario, es. Claro. Ok. ¿Cuántas horas más o menos diarias se requieren? Sí, en realidad son un rato a la mañana, otro a la siesta, otro a la noche. Claro. Y, bueno, depende de la predisposición también. Claro, que tenga ganas de trabajar. Seguro. A Yelen, Joy, ha sido un placer conocerlos. Joy, él está en la suya. Le han inhibido las cámaras. Mirá, Joy, choque los cinco. Choque los cinco, Joy. Choque los cinco, Joy. Dale, que nos está dando la cámara. Mirá. Te están borchando, Joy, ahora. Mánico escénico. No, no entiendo. Lucas, pagale, pagale si querés que lo haga. Claro, claro. Gratis, ¿no? No, mirá, no ignora, mirá por otro lado. No le gusta la fama, no nos hemos dado cuenta. Gracias, ha sido un placer. Pero es precioso y se portó súper, súper bien. Bueno, chicas, ha sido un placer tenerlas acá con nosotros. Nosotros me gustaría que para cerrar brevemente, si nos pueden comentar, ¿cómo puede hacer una familia que necesita una mascota de compañía para empezar con este trámite, con esta gestión? ¿A quién tiene que recurrir? ¿A qué ente para solicitar el certificado? ¿Para solicitar una mascota? ¿Cómo se hace esto? Bueno, lo que nosotros tratamos en este momento es de incentivar que esta actividad pueda ser, digamos, de alguna manera apoyada por el Estado. Porque hoy por hoy solamente se puede hacer de forma privada. Claro. En lugares de entrenamiento, que hoy por hoy en Mendoza no hay ningún lugar establecido, o sea, Yelen... Trabaja de manera particular. Es de manera particular. Sí, sí. Y entonces, bueno, hoy por hoy es absolutamente de forma privada el entrenamiento del animal. Bien. Con el seguimiento correspondiente, sanitario y demás. ¿Y uno tiene que ir a ese adiestrador con el perro? O sea, ¿quiero que entrenes a este perro o el adiestrador me lo facilita de alguna manera? Exactamente tienen que hacer, como te decía, el examen psicofísico. Y después de ahí, si se determina, los veterinarios determinamos que está apto, entonces pasan al entrenador. Y puede ser cualquier tipo de perro. Quizás un perrito de la calle, me imagino, porque a mí no me gusta comentar el hecho de tener que comprar una mascota. Por eso, si el animal está apto, puede ser cualquier roja. Puede ser evaluado cualquier tipo de animal. Sí, sí. Independientemente puede o aportarlo el usuario que ya traiga un animal. Excelente. O puede de alguna manera conseguirlo. Que su mascota quiera entrenarla, entonces lo puede hacer. Excelente. Y reúne todas las condiciones psicofísicas avaladas por el veterinario, entonces puede ser entrenado tranquilamente. Muy bien. Y ahí ya después se llevará un registro, que eso en base a la ley, de perros adiestrados para asistentes de compañeros. Muy bien. Chicas, muchísimas gracias por acercarnos a esta información. Y ojalá se visibilice cada vez más para que las personas con diferentes discapacidades puedan estar tranquilos, ¿no? A la hora de salir a comer, salir a comprar, ir a hacer cualquier tipo de trámite, poder contar con la compañía de su mascota, que es tan pero tan importante. Y darle también la oportunidad a la mascota de poder realizar este trabajo, que es importante. Por supuesto. Porque además no solamente la mascota, una mascota adquirida de la familia, sino que también puede ser un animalito adoptado de un refugio, de la calle. Sí, sí, que es muy importante. De acá siempre fomentamos la adopción. Una vez que ya tiene todo su aval del veterinario, puede ser adiestrado para esta función. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias, chicas. Un placer. De nada, gracias a ustedes. Es momento de ir a la cocina, Vito. ¿Cómo va todo por ahí? Bien, acá ya tengo los fuegos encendidos, Clary, para empezar a hacer esta carne a la masa.